¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ya! ¡Oh, aquí está mi niño, que es tu cumpleaños! ¡Por qué no has sido de cena y te invito a no acabar nada! ¡Se llama Junia! Quiero que todo sea súper perfecto, el día de atrás de mi gado y... ¡Uy, uy! ¡Tachooo! ¿Qué regalos hay? ¡Tres seis! ¡Los hay con un tocho! ¡Seis porciones! ¡Pero será que me han dado tres tres siete! ¡No! ¡Ay, joder! ¡Me han dado cuatro! ¡Me voy a cambiar de agua! ¡A-A-A-A-A-A-A-A! 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 ¡Me he comido! ¡Ee-e-e-eh! ¡Me he escraído! ¡Cienes me he hecho de atención! ¡Mira cuánto he mirado! ¡Hola, ¿qué me han dado esto? ¡Me he hecho mucho más allá! ¡A-A-A-A-A! ¡Cállate, me o no! No, 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 venga, vamos a ver, iremos a la ciudad y te compré muchas regales más. ¿Qué te parece, pichón, pichón? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alimio! ¡Es mi, es mi, es mi, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Molesta? Es que tanto te enseño. No, por supuesto. Entonces, es cierto, tienes la... Sí. Mola. Tampoco. 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 Tendremos el rechazo para hacerlo, Marita. ¿Quieres verlo? Claro. Rayo de sol. Rayo de sol. Margarita con mantequilla. Volvera amarilla. Volvera amarilla a esta lantilla. ¿Estás seguro de que este es un hechizo? Porque no parece muy efectivo. Yo solo he probado unos cartos muy sencillos. Pero me han funcionado. Por ejemplo. ¿Cómo vamos a ver? ¡Oculus, reparo! ¡Oculus, reparo! Es bueno que sí. ¡Cien centellas! ¡Eres Harry Potter! Tú irme a un Granger. Y tú eres... Un placer. Los dos deberíais ponerlos a las tónicas. Un placer. Los dos deberíais ponerlos a las tónicas. Estamos a punto de llegar. Tienes que irán a mi, por cierto.